Se obsesiona y te idealiza cuando le quitas su poder. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro video del canal. Bienvenido al canal si es la primera vez que andas por acá. Cuando logramos quitarle el poder a esa persona que tiene sobres de nosotros, logramos que esa persona te idealice, logramos que esa persona se obsesione contigo. Esto es algo que ya hemos visto en otros videos. Cuando una persona tiene fácil acceso a nuestra vida, es decir, que se va, que renuncia a nosotros y vuelve a buscarnos y le damos como si nada, acceso de nueva cuenta, como si nada hubiese pasado, es muy probable y probablemente haya pasado que de nueva cuenta se vuelva a ir. ¿Cómo te quedas tú? ¿Cómo se queda la persona que le dio de entrada nueva cuenta a esa persona? Pues bueno, se queda hecha a pedazos, con muchísimas dudas, con muchísima ansiedad. ¿Por qué? Porque seguimos dándole poder a esa persona de que entre y salga como si nada. Por lo tanto, es necesario que logremos establecer límites para que si esa persona quiera estar con nosotros, realmente así lo demuestre y no entre y salga de nuestra vida. No le dejemos entrar y salir de nuestra vida porque esto simplemente nos va a dejar en la ruina emocional. Y uno de los pasos primordiales para que esa persona te idealice, para que esa persona llegue a la obsesión por ti, es comunicarle una sensación de pérdida. Cuando nosotros dejamos entrar de nueva cuenta a esa persona de manera fácil, no le estamos comunicando esa sensación de pérdida, al contrario, sabe por X o por Y que tiene acceso a nuestra vida, que somos ese plan B por si otras oportunidades no logran concretarse. Es decir, esa persona puede salir a conocer más personas y si no logra concretar una relación o un casi algo, lo que quiera lograr esa persona con alguien más, sabe o es consciente de que somos opción para él o para ella. Por eso es importantísimo comunicarle esa sensación de pérdida. Y como lo hemos visto en otros vídeos, la sensación de pérdida se comunica de mejor forma o la manera ideal es comunicándosela con el contacto cero. Ojo, contacto cero real y no medio contacto cero. Porque puedes tú no escribirle, pero el primer mensaje que él te manda, ahí le contestas. Ese no es un verdadero contacto cero. Ese es un medio contacto cero donde le dejamos las puertas abiertas y no solamente puertas abiertas a esa persona, sino puertas abiertas a la ansiedad, al estrés y al dolor por la marcha de esa persona. Por lo tanto, si no queremos que esto sea usada y al contrario, queremos que esa persona se obsesione por nosotros y nos idealice, insisto, debemos tomar decisiones drásticas o quemar las naves. O una de las decisiones drásticas, perdón, es quemar las naves. No sé si hayas escuchado ese dicho de quemar las naves, pero proviene de una historia de Hernán Cortés, el conquistador español. Podrías estar en contra, a favor de lo que hizo este señor. Sin embargo, es muy importante la enseñanza que nos deja. Hernán Cortés, obviamente viene de España, se establece en Cuba y en Cuba dan la orden de exploración a otro general, no a Hernán Cortés. Sin embargo, Hernán Cortés quería conquistar tierras, bueno, en ese entonces todavía no eran tierras mexicanas, pero quería explorar las tierras de México y se aventura siendo rebelde a la orden que tenía de Cuba. Cuando llega a Veracruz, cuando llega a México, da la orden de quemar las naves de manera literal, que quemaran su barco. ¿Para qué? ¿Por qué Hernán Cortés haría esto? Si sabe perfectamente que se va a enfrentar, perdón, a lo desconocido, a tribus desconocidas, a imperios desconocidos, y que si se sabe en inferioridad de posibilidades ante esos imperios, puede regresar a Cuba. ¿Para qué? Para buscar apoyo y regresar a conquistar estas nuevas tierras. Lo que hace Hernán Cortés es que quema sus naves para no tener esa red de seguridad y sí o sí lograr la conquista que se estaba proponiendo. Tú dirás, Alonso, que tiene que ver esta historia de la conquista de México con la conquista de mi corazón. Tenemos que quemar las naves, tenemos que muchas veces no eliminamos a esa expareja, no eliminamos a esa persona de redes sociales, no la bloqueamos. ¿Por qué? Porque queremos tener esa red de seguridad de que nos busque, de que regrese en busca de nosotros. Sin embargo, es importante quemar las naves, quemar todas esas posibilidades, quemar nuestros lazos hacia el pasado. Yo entiendo que es algo difícil, que es algo drástico. Sin embargo, sí que tiene ventajas actuar de esta manera, quemando tus naves, quemando tus lazos hacia el pasado con esa persona. La primera ventaja que tiene quemar las naves, quemar los lazos del pasado, es que pones los filtros necesarios para que esa persona demuestre realmente si quiere estar contigo y no pierdas el tiempo con tanteos. Es decir, si esa persona realmente quiere estar contigo, lo va a demostrar. Créeme que si tú lo bloqueas, que si tú lo eliminas de Facebook, de redes sociales, esa persona, si quiere estar contigo, si quiere recuperar la relación, si realmente quiere invertir emocionalmente en ti, va a buscar la forma de encontrarte, de buscarte, de tener esa conversación y de retomar la relación. Si una persona la eliminas de Facebook y sale de tu vida, muy probablemente no quería estar contigo, muy probablemente no merecía estar contigo por el bajo nivel de inversión emocional, de interés hacia ti. Y esto obviamente te puede asustar, obviamente te puede paniquear, sin embargo, es mejor que de un instante, que desde este momento, veamos la verdad que nos está demostrando la vida, el verdadero interés que nos está demostrando esa persona. Y si el interés es real, que haga ese esfuerzo en recuperarte. Y si no lo es, también está bien. ¿Para qué quieres una persona con medio interés, una persona con la cual simplemente pierdas tu valioso tiempo? Sé que es una decisión difícil, sé que es una decisión complicada, sin embargo, los beneficios, las ventajas son muchísimas. ¿Por qué? Porque así vemos realmente o conocemos realmente el interés real que tiene esa persona hacia nosotros. No perdemos el tiempo con tanteos dejándolo entrar y salir de nuestra vida, causándonos más ansiedad, más estrés y más dolor. logramos enfocarnos en nosotros. ¿Por qué? Porque así no estamos pendientes de la vida de esa persona y le dejamos en claro a esa persona que si quiere regresar, debe invertir emocionalmente nosotros y que ya no estamos para medias tintas. Así, esa persona realmente experimenta la pérdida, realmente se da cuenta que si quiere estar contigo, no puede estar jugando a entrar y salir de tu vida. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas. Si nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chao, chao.